Buenas tardes a todos nuevamente. He escogido hablar sobre especialización en cirugía y vean ustedes cómo he puesto en paréntesis un problema semántico que aquí mismo, hace unos años, me tocó hablar con el doctor Leobardo Ruiz. Yo siempre hablo de subespecializaciones y él me corregía que de acuerdo a lo que ellos tenían es una sobrespecialización, implicando que subespecialización era una cuestión de que no llegaba a una especialidad y la sobre de que era un exceso de la especialización. Entonces, a mí me pareció un problema semántico únicamente, pero ahí nos convenció a todos que no debíamos utilizar el término subespecialización. Me referiré a un artículo publicado por el doctor Arthur Gawande en New England Journal of Medicine con motivo de uno de los aniversarios de New England y él hace una consideración que se llama 200 años de cirugía. El doctor Gawande es un cirujano que está en Boston, es un cirujano muy, muy hábil, pertenece a minoría racial y ha sido asesor del presidente Obama y luego lo pusieron en receso tantito. Y ahorita nuevamente es uno de los asesores fuertes del presidente Biden y yo he tenido oportunidad de verlo y tratarlo en American Surgical, que es una asociación equivalente a las academias de los cirujanos y sus consideraciones sobre la cirugía son muy interesantes. Lo describe como en una línea de tiempo donde durante siglos la cirugía no existía adecuadamente y no es sino hasta que aparece el domo del éter, cuando la primera anestesia, que se empiezan a hacer procedimientos quirúrgicos. Es decir, la cirugía arribó tardíamente cuando ya existían otras opciones médicas, probablemente con ciertas restricciones. Y es muy interesante cómo habla, cómo era el cirujano antes. Habla de publicaciones subi generis en New England, donde por ejemplo se sugería, y esto está puesto ahí, que para evitar hemorragias cerebrales, en pacientes de riesgo se hiciera ligadura bilateral de la carótida, que ahora se nos parece una total fuera de sitio, pero está publicado hace más de un siglo en New England. Y es muy interesante ahí cómo describe cómo eran los cirujanos antes, que tenían un abrigo, un abrigo caro, en alusión a los cirujanos actuales, pero un abrigo caro, y ese abrigo caro, mientras más rígido estuviera por la sangre y por algunas cosas, era el sinónimo de la experiencia del cirujano. Ahí Liston hacía amputaciones contra reloj, daban algún tipo, usualmente alcohol, y en minutos hacían amputaciones. Ahí describe la primera operación de 300% de mortalidad, porque se murió el paciente, se murió un espectador, que impactado se infartó, y el ayudante le cortó el dedo, se infectó y posteriormente se murió. Y así lo describe como la cirugía de 300% de mortalidad. Y cómo va evolucionando la cirugía hasta que empieza, como ya lo he dicho, cuando alguien lo puede anestesiar de forma rudimentaria, y cómo la cirugía empieza realmente a mediados del siglo XX a tener una expansión extraordinaria. Empezaba a hacerse un tipo de cirugía que empezaba por sí sola a exigir que un cirujano se dedicara a una sola parte de este órgano o sistema. De esta manera, ustedes pueden ver de forma extraordinaria cómo, por ejemplo, pongo la cirugía de corazón, cómo cuando se descubrió la circulación extracorpórea tuvo una expansión extraordinaria, y así muchas áreas de la cirugía empezaron a existir. Yo recuerdo viendo y conociendo gentes todavía que nos titulaban como médicos cirujanos y parteros. Y esa titulación la daba por la habilidad que le ponían al estudiante para hacer 10 procedimientos. Y esto era la forma en que entonces uno no solo era médico, sino también era cirujano. Sin embargo, empieza a ocurrir que el cirujano no puede y no tiene opción de ser bueno en todo. Y no es que sea bueno, tener eficiencia y ética en lo que hace. Entonces, empieza a haber una tendencia a hacer especialidades dentro de la cirugía. Y es extraordinariamente evolutiva la cirugía. En uno, yo recuerdo que cuando yo salí de la residencia, me sentía relativamente apto para hacer cirugía abierta. Y cuando llegué, me tocó irme por azar, no por azar, si lo trabajé bien, pero fui a dar a la República Federal de Alemania. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Habría, en 1986, ya se hacían colestectomías laparoscópicas. En México se hicieron hasta 91. Entonces, pero en 86 se hacían cirugías laparoscópicas. Y de pronto uno tiene la necesidad de aprender una cosa totalmente distinta a lo que aprendió. Es decir, uno tiene que reinventarse, como lo decía recientemente en una conferencia en Guadalajara, donde uno tiene que aprender algunas cosas que no solo es la cuestión técnica de la operación. Yo siempre he insistido mucho, y les insisto mucho a mis residentes, de que una operación es más cerebro que manos. Todo mundo siempre queremos y hablamos de la habilidad y de cuestiones que les decían a los cirujanos antes. No sé ni me acuerdo, pero manos de seda y cosas de ese tipo. Y qué bueno que ojalá a un cirujano le dijeran mente brillante, porque las manos de seda no sirven en lo absoluto si no tiene una mente brillante. Y la cirugía es un juego extraordinario. Yo en muchas ocasiones digo que se parece un juego de ajedrez, donde uno tiene ciertas destrezas y habilidades que va uno aplicando y haciendo de acuerdo a la experiencia. Entonces, a nosotros como cirujanos y a los residentes les toca cada vez más adaptarse a nueva tecnología. El advenimiento primero de los brazos mecánicos y habla de la cirugía robótica, que todos lo sabemos, es demasiada publicidad, es un sistema esclavo maestro, se mueve el robot de acuerdo a lo que uno hace, es un total sistema esclavo maestro, el robot nunca opera solo. Y entonces uno debe ir aprendiendo estas cosas, porque van apareciendo dentro del armamentarium terapéutico. Uno como residente de cirugía, y un residente de cirugía debe tener bases sólidas de conocimiento. No quiero esto generalizarlo, pero una de las grandes cosas que el instituto tenía o tiene, es la rotación por medicina interna. Entonces, todos los cirujanos, los tres que estamos aquí, hicimos medicina interna y luego cirugía. Y eso nos daba algunas capacidades de raciocinio, y adquirimos capacidades o destrezas de comunicación, además de las habilidades técnicas. Y uno tiene que desarrollar como cirujano un excelente juicio clínico. Es muy interesante el saber, yo insisto mucho, en la habilidad técnica la adquiere uno con repetición, no se requiere un talento extraordinario, es más el razonar la operación. Y uno debe entender que como cirujano, y como todos, que uno no es el escogido del universo. Es uno totalmente reemplazable. El cirujano tiene que entender que no puede hacer todo. Y uno veía, no había otra forma. Antes los cirujanos operaban muchas cosas. Don Clemente Robles, que todos conocemos, inició la cirugía pediátrica, la cirugía cardiovascular, la cirugía neurológica, y yo les diría que los primeros mil procedimientos en nutrición los hizo él. Ahora es imposible que uno sea al mismo tiempo jefe de cuatro hospitales, porque no tiene uno la capacidad, ni el entrenamiento, ni los conocimientos, para poder hacer al mismo tiempo cirugía neurológica, que cirugía pediátrica, que cirugía cardiovascular. Y entonces, desde ahí empiezan estas cosas. Claro, siempre hay que admirarlos, eran sus momentos. Si estuvieran vivos en el momento actual, serían cirujanos sobresalientes en el área a que se dedicaran. Es muy importante también que en la actualidad tenemos que darle a los cirujanos y a los que se entrenan en cirugía una de las cuestiones paralelas a la vida profesional. Nos preocupamos mucho por cómo los entrenamos y qué ven, pero es muy importante también el aspecto personal, la vida personal y familiar de un cirujano. No voy a meterme mucho en esto, pero siempre debemos considerar en la subespecialización en cirugía estas partes que estoy mencionando. Nos hemos convertido, y ayer que tuvimos la sesión conjunta con la Secretaría de Salud, una de las cosas que les comentaba al señor Secretario de Salud, era los salarios, y es entendible esto. En médico se hace un obrero altamente calificado, y entonces esto deja que ver cosas. Uno tiene que entender que el cirujano es un médico y que no necesariamente tiene que cuesta mucho dinero prepararlos. En los Estados Unidos es una cuestión importantísima, la cuestión económica de cuánto cuesta hacerse el cirujano, y que no es de alguna manera individualmente indispensable y es totalmente reemplazable. Pero es muy importante entender que el cirujano tiene estas opciones de la medicina institucional, verla como una cuestión que ya no les llama la atención y se dirigen a la práctica privada, que realmente atiende a una minoría de nuestra población. Todavía esta es la definición reciente del Colegio Americano de Cirujanos de lo que es la cirugía general. Y vean ustedes cómo ciertas partes del aparato digestivo, hígado y páncreas, glándulas endócrinas, mano, piel, tejidos blandos y trauma, ya no incluye la neurocirugía, ya no incluye la cirugía de tórax, ya no incluye la cirugía cardiovascular, ya no incluye la cirugía reconstructiva, ya no incluye la urología, ya no incluye la cirugía vascular, que antes eran todas del dominio del cirujano general. Ya estas cosas no se oyen. Y uno ve en estas circunstancias la gran importancia que tienen los consejos de especialidad. Hoy, en nuestro país, el único límite para hacer una resección hepática en un cirujano general es su conciencia. Si uno, él no necesariamente tiene que demostrar que tiene preparación para hacer una resección hepática. Es simplemente que se lo permite un certificado. Entonces, por eso es muy importante que en todas las áreas quirúrgicas reforcemos, y desde las academias, a los consejos de especialidad. Es muy importante esto porque cada vez empiezan a aparecer una serie de cosas y yo veo, por ejemplo, las extraordinarias cosas que hace el doctor Hinojosa en cirugía vascular y uno dice, bueno, esto es imposible que yo lo haga. Hacer, poner un injerto de aorta ascendente por un acceso percutáneo requiere un entrenamiento muy especial que ya el mismo cirujano no se anima a hacerlo. La cirugía colorectal que se hacía antes era simplemente una resección de colon y después la mutilación completa del recto y del ano. Ahora tienen una serie de elementos para hacer ciruginas más funcionales con los mismos resultados y eso lo adquiere un especialista. Ya no está en el espectro del cirujano general. Sigue siendo, sin embargo, el cirujano general en muchas circunstancias el punto de contacto de la enfermedad. En muchos sitios el cirujano incluso funciona como internista. Muy importante, y eso sí lo pierde uno en las instituciones especializadas, uno debe entrenarse en el manejo pre- y postoperatorio, no sólo el operatorio. Yo disfruto muchas veces leyendo los protocolos de cirugía del instituto y el doctor Robles y el doctor Muñoz Capelman no sólo los operaban, sino los anestesiaban. Ellos ponían los bloqueos. y entonces, pues, quién sabe quién nos cuidaría en el transoperatorio, pero es muy importante que el cirujano también sepa estas cosas. Desarrollar, y esto lo da el tiempo, las destrezas de cirugía abierta y entonces, muy importante también que el cirujano participe en prevención. Es muy, muy importante esto y hay, parece difícil, pero hay áreas donde el cirujano puede participar en prevención. Muy importante la colaboración con otros profesionales de la salud y hay algunas cosas que son inevitables. y un cirujano altamente especializado pues tiene que trabajar en un hospital grande donde haya varios y es muy común, muy común, por ejemplo, que en el instituto entren tres especialistas a un mismo caso. No es raro ver al equipo de vascular, al equipo del colon y al equipo de urología en una misma operación. Todas estas cosas hacen que cuestiones que uno evalúa durante la residencia. Sí tiene peristas técnicas, vamos a decir, no necesariamente docentes, no necesariamente de investigación. La investigación es un, como dicen, es así como un deporte de alto rendimiento que hay que ir cultivando para ir haciendo, pero sí lo que he puesto aquí que ya hemos tratado, muy importante como lo señaló el doctor Hinojosa y el doctor Santillán que de alguna manera debemos tener. El último punto que no me voy a meter tampoco, ya el doctor Santillán lo dio, muchas situaciones culturales, espirituales. Espirituales me refiero a tener, por decirlo coloquialmente, a tenerle miedo a Dios. No sentir que uno tiene capacidad de decidir quién vive y quién no vive. Esto es una cuestión que también tenemos que analizar. Entonces, todo esto, imagínense todo lo que uno requiere en la actualidad, esto está sacado también del colegio americano, de cirujanos, imagínense todo lo que requiere para ser un cirujano. muy interesante leer lo que hay en comunicación, no sólo con el paciente, sino con los colegas y con todos los profesionales de salud. Es muy importante tener, que el residente le enseñan a hacer comunicación porque también requiere explicar a los familiares y requiere una serie de cosas. La comunicación es tan importante que las dinámicas dentro de los quirófanos uno tiene que tener ciertas consideraciones. No lo puedo gobernar totalmente, pero yo no permito que en el instituto en una operación se grite. No tiene uno por qué gritarle a nadie. Uno puede hablar fuerte, puede decir, señalar cosas, pero nunca ofender ni humillar. Esa imagen del cirujano de antes que gritaba y regañaba a todo mundo que se movió en el quirófano sintiendo que era la persona más importante debe acabar. Y ya después uno ve cómo uno tiene a veces que hacer maniobras administrativas para las que uno como cirujano no está diseñado. De alguna manera todo se puede ir adquiriendo paulatinamente la enseñanza, la evaluación y los profesores capacitados. Yo creo que ahora no hay un cirujano que sea capaz de enseñar cirugía general. Todos los cursos de cirugía general están dados por subespecialistas que dan una parte del entrenamiento en cirugía. Es decir, por ejemplo, en el instituto la cirugía, cuando vemos el residente de cirugía dígado y páncreas, la da asesorado por un cirujano de patomangra tubiliar. Cuando da cirugía de colon, lo da asesorado por un cirujano de colon. Ha pasado que haya disminución de las horas laborales. Esto, como ustedes saben, las residencias tienen el objetivo de estar en cuatro años lo que uno aprendería en 20. Y entonces, esto de la… Yo, como decía, esto probablemente sea incorrecto. Yo hace 40 años, yo quería ser residente de nutrición a cualquier precio. Y no me importaba quedarme mucho. El doctor Santillán era mi jefe de residente y no me importaba. Me quería quedar a las operaciones aunque tuviera muchas horas trabajando. Claro, no es deseable, como pone en el ejemplo, no nos gustaría que alguien que trae un avión de Europa y un piloto nos regrese. Siempre el cirujano tiene que estar descansado y alerta y eso antes no se tomaba en cuenta. Pero, sí es importante ver que la reducción en las horas laborales de la residencia tiene una repercusión en la enseñanza. No me voy a meter nada más en la grave repercusión que tuvo la pandemia en la preparación de residentes en cirugía. Termino con esto para decirles que cuando uno tiene una especialidad o alta especialidad, es el círculo virtuoso más extraordinario que uno puede imaginar. Cuando uno concentra un órgano o un sistema o un especialista y todo ocurre, la duración de la intervención es menor, las complicaciones son menores, la estancia hospitalaria es menor, el costo de la operación es menor, se obtienen mejores resultados y, consecuentemente, se enseña mejor y se puede hacer investigación. Yo recuerdo cuando uno veía, por ejemplo, la cirugía de hipertensión portal, que se hacía por muchos cirujanos en el instituto que solamente hacían tres o cuatro casos por año, podían pasar veinte para que llegaran a cien y ahora con este sistema que tenemos, toda la cirugía, toda la cirugía, el cirujano especialista puede hacer más de cien procedimientos de su área y esto tiene mucha relevancia para la subespecialización en cirugía. Concluyo que esto es una exigencia social. Uno interróga en cualquier nivel de la sociedad, siempre quiere que le opere un superespecialista y a veces esto es complicado. Yo a veces veo y digo, bueno, las personas dicen, ¿quién quiere que le opere una apendicitis? que es algo común. Un cirujano general o un cirujano de colon recto. Pues probablemente escoja uno al cirujano de colon recto que tiene capacidades de encontrar que si tiene una perforación del ciego y no nada más del apéndice, pueda realizar un procedimiento más amplio que a lo mejor todavía se está dentro del ámbito del cirujano general. Pero es muy importante tener este tipo de cosas para incorporarlos. la subespecialización es algo que ya llegó y más con las tecnologías nuevas. No podemos dejar de ver que el cirujano general tiende, tiende desafortunadamente a restringir su actividad. Termino con esta frase de los muy conocido y ahí lo ven, puede uno pasar mucho tiempo para enseñar una operación, en cinco años enseñar cuándo hacerla y toda la vida para enseñar cuándo no hacerla. Muchas gracias. Gracias.